Oye negra querida Ya todos vengen bailando, la ronquilla es la rosa que alegra la vida Ya todos vengen bailando, la ronquilla es la rosa que alegra la vida Oye negra querida, la ronquilla es la rosa que alegra la vida Oye negra querida, la ronquilla es la rosa que alegra la vida Ya todos vengen bailando, la ronquilla es la rosa que alegra la vida La rosa que alegra la vida Ya todos vengen bailando, la ronquilla es la rosa que alegra la vida Ya todos vengen bailando, la ronquilla es la rosa que alegra la vida Ya todos vengen bailando, la ronquilla es la rosa que alegra la vida Ya todos vengen bailando, la ronquilla es la rosa que alegra la vida Ya todos vengen bailando, la rosa que alegra la vida Ya todos vengen bailando, la rosa que alegra la vida